En la ciudad, en la ciudad, disfrutar del caos, soy de los que dicen creantes que imaginaos, no pierdas que no pierdas, como a quien la lucha es larga, defiende lo que crees, hay que eliminar cada palabra, en este circo el tiempo es oído antes solo el tiempo, no quiero lloros ni lamentos, solo buenas caras, ahora para y dame una calada del amor eterno, que el dolor ya ha estado en este cuerpo antes y ahora sí más tierno, el déficit alarma, yo de los que alarma, tú de los que ama, y sueña con la fama en cualquier programa, contando su drama, yo de pentagramas y de fumacar, no pijama, si quieres llama, el para asustar, y no me gusta, este gobierno que ajusta, mirando a los mercados, es para ajustar la economía, y luego incluso a mis reformas de manera injusta, el día a día se hace duro, el futuro es oscuro, lo duro permanece y se conoce como algo seguro, lo que se desvanece, parece, no pudo aguantar, entre tantas heces tuvo que escapar, y que más da si cada uno tiene lo que se merece, hueso dice, yo busco roces en el artífice, el vertífero donde se junten todos tus matices, que mi índice señala el horizonte más difícil, pero más dulce. Ahora vuelvo a casa e iroso, tras la derrota, robero doloroso y el espejo, dijo, venga, toca otra, le dices, estoy cansado, me dijo, estás equivocado, y puse el disco de las buenas rimas, y le dije, helado, escucho a que si yo ya, busco la inspiración, un rato de rap para cantar la atención, y alzarellar, no he dado nosa crisis que esperabas, y el dedo se marcha, es que no es lo que pensabas, siempre hay dos lados de todo, siempre acabamos en nada, siempre la cama está vacía, y coge la almohada, siempre se duerme de día, siempre la caga, y piensa que haga lo que haga, nunca cambiará su vida, siempre hay dos lados de todo, siempre acabamos en nada, siempre la cama está vacía, y coge la almohada, siempre se duerme de día, siempre la caga, y piensa que haga lo que haga, nunca cambiará su vida. ¡Gracias!